¡Suscríbete al canal! Medellín le abre las puertas de su inmenso corazón. Así, en medio de jocosas trovas, Los Flores, la familia más tradicional de Antioquia, invita a propios y extraños a la versión número 55 de la Feria de las Flores, que se realizará en Medellín del 3 al 12 de agosto. Pedro Clavel, el papá, Rosa Margarita, la mamá, Liz Violeta, la hija, Cartucho, el hijo, serán por octava vez los anfitriones de las fiestas más tradicionales de los antioqueños. Ocho años lleva la familia dentro de la feria y cada vez más renovada, más contenta, más adaptada, ya más citadina, porque nosotros pues llegamos del campo hace ocho años a integrarnos a la feria y estábamos al principio un poquito muy novatos, muy campesinos, pero ya la familia está un poquito más urbana, ustedes pueden notar. Al igual que la familia Flores, íconos de la cultura paisa, quienes representan la transformación de la ciudad mediante el crecimiento personal de cada uno de sus integrantes, la feria cada año hace gala de sus mejores eventos en una fiesta que reaviva el espíritu de todo un pueblo. Yo soy tradicionalista, a mí siempre me parece que el corazón de la fiesta es el desfile de silleteros, pero por supuesto lo que hemos querido en esta ocasión es cada vez que la fiesta de las flores sea mar de las flores. Durante la preinauguración de la Feria de las Flores 2012, el silletero, uno de los cinco gigantes que adornarán la ciudad durante la feria, se vistió con coloridas flores de los campos antioqueños para darle la bienvenida a la fiesta de la tradición y la cultura. Tenemos la Madre Monte que está en el MAM, tenemos el silletero que está acá en Plaza Mayor, la silletera que está en el estadio, la orquídea catleya que va a quedar en Carabobo Norte, entre el Jardín Botánico y el Parque Explora, y tenemos la Virgen de la Candelaria que es nuestra patrona, que estará ubicada en la Plaza de Botero en el Museo de Antioquia. El invitado de honor será Perú, país que con su cultura ancestral y gran riqueza cultural se une a la gran celebración que desde ya se comienza a vivir en Medellín. Tendremos la carroza, que es una sorpresa cómo va a ser la carroza, una silleta y va a haber un palco con todo el logo Perú. Serán más de 150 las actividades artísticas y culturales en las que los antioqueños y visitantes podrán vivir y gozar con la Feria de las Flores. Tras la masacre en la premier de la última película de Bad...